San Agustín es una de las comparsas más antiguas de Santiago de Cuba, con numerosos premios en sus vitrinas y un trabajo sólido, ocupa un lugar cimero en la festividad más importante de la ciudad. San Agustín es una de las comparsas más antiguas de Santiago de Cuba. San Agustín fue fundada en el año 1922 por Victoriano Palacio, conocido cariñosamente por Vitué, aunque la representación de este barrio en los desfiles de comparsas del carnaval santiaguero se remontan a la etapa colonial. En los últimos años ha recibido en varias oportunidades el Gran Premio Santiago Apóstol y ha representado a nuestro país internacionalmente en los Estados Unidos, Argentina y Francia. Actualmente el director Raulito ha creado un popular grupo El Charangón que apoya al equipo de béisbol de la provincia. Lo que caracteriza la comunidad San Agustín es el toque de la campana, ellos introdujeron el toque de la campana porque antes lo tocaban como eran sartenes y al introducir eso lo identifica ellos. Más las capas que realizan que son inmensas con muchos adornos coloridos, el vestuario, el baile que ellos realizan, más los diferentes toques y canciones. Ellos realizan como forma de un espectáculo donde ponen sus tradiciones, los bailes, los diferentes cantos y en ocasiones llevan un gallo tapado que lo identifica ellos y han cogido diversos premios también. Estudio bastante en la bajeada, hace su toque en muchas de las comunidades aledañas su zona, tienen peña en la comunidad, participan también en los juegos de pelota, haciendo su toque identitario allí en la pelota y en la comunidad. Por el ritmo contagioso de sus cantos, los cuales reflejan los principales acontecimientos sociales desde 1959 hasta la actualidad, San Agustín se ha ganado una merecida fama en el pueblo de Santiago de Cuba y del país.